Las venas superficiales de los miembros superiores son muy importantes clínicamente porque son el acceso periférico más fácil de obtener, por ejemplo, para la toma de muestras de laboratorio. Estas venas recorren todo el miembro superior desde el lecho uncleal. Sin embargo, para este tipo de procedimientos cobran gran relevancia la vena basílica y la vena cefálica. Pero, ¿cuál es la vena basílica y cuál es la vena cefálica? Cuando escucho la palabra basílica, siempre me acuerdo de esto. Sí, de las iglesias. Y yo sé que a ustedes también les pasa. Ahora pensemos algo. Si estamos dentro de una iglesia, ¿cómo es la forma del techo de la iglesia? Perfecto, es en forma de arco. Pero, ¿qué relación tiene esto con la vena basílica y la vena cefálica? Pues mírenme muy bien. En posición anatómica, ¿a qué se parece este arco? Miren muy bien. Sí, se parece al techo de una iglesia, de una basílica, por ejemplo. Así que la vena que después de la bifurcación pasa a través de la parte interna del brazo, se llama vena basílica. Y la otra es la vena cefálica. Ahora, nunca más se nos olvidará cuál es cuál. Sigue memorizando fácil y rápido conmigo. Mi nombre es Estefanía Hernández Sánchez. Y esto es Vital Support. Formamos para salvar vidas. Y si te gustó este video, no te vayas sin darle clic en me gusta, comentarlo y compartirlo. Asimismo, seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!